Estar con congestión nasal puede ser muy irritante. Esta se produce cuando los tejidos que recubren la nariz se inflaman y se llenan de moco, dificultando el paso de aire por las fosas nasales y lo que puede causar molestias como dolor sinusal, secreción nasal y estornudo. Si la congestión es causada por un resfriado o una gripe, puedes quedar unos días con la nariz tapada. Pero si es crónica, puede haber una condición de salud subyacente como 1. Crecimiento de pólipos nasales 2. Sinusitis crónica 3. Tabique desviado 4. Adenoides inflamadas o aumentadas de volumen o incluso enfermedad por reflujo gastroesofágico. Durante la etapa del embarazo también es recurrente que la madre tenga congestión nasal, pero esto ocurre más durante el final del primer trimestre. Esto debido a las fluctuaciones hormonales y el aumento del flujo sanguíneo. Cambios como estos pueden afectar las membranas nasales, haciendo que se inflamen, se sequen o incluso que sangre. Ahora, independientemente de la razón, hay maneras de aliviar esta terrible situación que nos puede frustrar todo el día y aquí te las cuento. Para calmar los tejidos irritados y los vasos sanguíneos inflamados dentro de la nariz y los senos paranasales, es necesario que haya humedad en el ambiente. Respirar aire húmedo no solo relaja los tejidos y vasos, sino que también puede ayudar a drenar mejor el moco que se acumula en la nariz y dificulta la respiración. Para esto, un humedecedor puede ser la próxima compra que te interese hacer, ya que este convierte el agua en vapor y lo esparce por el aire, aumentando la humedad en el ambiente. ¿Y cómo puedo usarlo de la mejor manera? Además de lo básico que es llenarlo de agua y encenderlo, puedes añadirle unas gotas de aceites esenciales, como el eucalipto o la menta, ya que estas tienen propiedades descongestionantes y refrescantes. Usar un humedecedor puede ser una solución rápida y fácil para mejorar tu congestión nasal, pero recuerda que también debes tratar la causa, tu problema, que puede ser una infección, una alergia o una inflamación. Por eso, te recomiendo que consultes con tu médico si tu congestión es persistente o severa. ¿Alguna vez has notado que después de una ducha caliente puedes respirar mucho mejor? Bueno, déjame decirte que no es una coincidencia. Hay una razón médica detrás de este fenómeno y es el vapor. Sí, el vapor de una ducha caliente puede ser tu aliado en la lucha contra la espantosa congestión nasal. De hecho, con lo del humedecedor que hemos hablado hace un rato, y ahora con lo de la ducha caliente, nos podemos dar cuenta que el vapor juega un papel importante en la congestión. ¿Cómo funciona esto? Bueno, para explicarlo más a detalle, el vapor del agua caliente en realidad puede hacer dos cosas importantes. En primer lugar, ayuda a diluir el moco en la nariz. En segundo lugar, el vapor también reduce la inflamación en la nariz y los senos paranasales. Cuando tienes congestión, esas áreas pueden inflamarse, lo que agrava aún más el problema. Pero el vapor ayuda a reducir esa inflamación, lo que significa que puedes respirar más fácilmente y sentirte más cómodo. Ahora, si no tienes tiempo o ganas de ducharte, no te preocupes. Hay otra forma de aprovechar el poder del vapor del agua. Te voy a explicar cómo. Número 1. Abre el grifo del lavabo y deja que salga agua caliente hasta que se forme vapor. 2. Coloca una toalla sobre la cabeza y acerca tu cara al lavabo. Esto con cuidado de no quemarte, por favor, con el agua caliente. 3. Respira profundamente el vapor de agua durante unos minutos hasta que notes que tu nariz se despeja. Este método es muy sencillo y puedes repetirlo tantas veces como quieras, siempre que tengas cuidado de no quemarte ni irritarte la piel. Cuando tenemos la nariz tapada por una gripe, por ejemplo, es muy importante diluir el moco para poder respirar mejor. Es por eso que no debes olvidar beber agua, ya que al hacerlo empuja los líquidos fuera de la nariz y disminuyes la presión en los senos paranasales. Además, beber agua te ayuda a prevenir la deshidratación, que puede empeorar la congestión nasal y otros síntomas como el dolor de cabeza, la fatiga o la fiebre. También puedes beber otros líquidos como infusiones o sopas que te aportarán vitaminas y minerales. Y si tienes dolor de garganta, estos líquidos calientes pueden ayudarte a aliviar la incomodidad en ella. Como ya lo he dicho en varios videos, generalmente se recomiendan 8 vasos diarios, sin embargo, esto depende de muchos factores en la práctica. Lo importante es que no olvides tomar agua y más cuando estás pasando por un refrío o una gripe. Hablemos de algo llamado solución salina. ¿Qué es exactamente? Bueno, es una solución de agua salada. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Cómo puede el agua salada ayudar con la congestión nasal? Pues resulta que puedes hacer maravillas. La solución salina, cuando se aplica a tus fosas nasales con la ayuda de un spray nasal, incrementa la humedad de esas zonas, lo que en consecuencia disuelve el moco, ayudando a facilitar su expulsión. Además, hay una cosa muy interesante. Algunos aerosoles salinos también incluyen medicamentos descongestionantes. Estos medicamentos pueden ayudar aún más a abrir tus vías respiratorias y proporcionar un alivio rápido. Pero antes de que adquieras uno de estos aerosoles con medicamentos, te aconsejo que primero consultes con tu médico. Si quieres preparar tú mismo un spray nasal de solución salina, puedes mezclar media cucharadita de sal en una taza de agua hervida en un recipiente limpio. Luego vierte la solución en una botella tipo spray, guárdala en un lugar limpio y fresco, y esta puedes usar el spray nasal de solución salina varias veces al día, según tu necesidad. ¿Has oído hablar de la olla NETI? Bueno, este es un recipiente que se usa desde hace siglos para limpiar los senos paranasales y aliviar la congestión nasal. Pero, ¿en qué consiste exactamente? Se hace pasar agua salina por una fosa nasal y sacarla por la otra. Esto arrastra el moco de una manera efectiva, lo que inmediatamente te descongestiona. Pero, ojo, debes tener cuidado de hacerlo correctamente y con agua segura, sana y libre de bacterias. La FDA recomienda que el agua que debes de usar sea destilada o estéril para evitar el riesgo de infecciones. Usar una olla NETI es algo muy sencillo. Ponte de pie con la cabeza sobre un fregadero, coloque el pico de la olla NETI en una fosa nasal e inclina la olla NETI hasta que el agua entre en tu conducto nasal. Una vez que el agua fluye hacia la fosa nasal, saldrá por la otra fosa nasal y se vaciará el contenido en el caño. Hace esto aproximadamente un minuto y luego cambia de lado. En internet hay varios videos que puedes ver para poder aplicarlo de forma segura. No todos tienen forma de hoy en sí. Sin embargo, es la misma idea y la misma función.